My check, one, two, one, two, one, two, maestra que, oh, ok, Yosini Maestra vida, te da y te quita camada, maestra vida, te quita y te da, te quita y te da, maestra vida, te da y te quita camada, maestra vida Y sigo aprendiendo, sigo viviendo, sigo librando la batalla del tiempo, sigo resistiendo Y sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo en busca del amor y contento, sigo descubriendo Maestra vida, gráfica, jodida, va rápida, fluida, dando y quitando vida, castigando y premiando, te anima Lo soñaste, vívelo, gózalo, llóralo, supérelo, si es que vale la pena, recuérdelo, si el recuerdo duele, entiérrelo Muerte, fuerte, esta historia tiene un fin por suerte, procura de la gente quererte El que ama se advierte y sin duda se divierte Quien vive con miedo de morir, muere sin haber vivido, oído, pero el que vive haciendo sufrir, envejece arrepentido Maestra vida, te da y te quita, calmada Maestra vida, te quita y te da, te quita y te da Maestra vida, te da y te quita, calmada Maestra vida, que lío Te quita y te da, es la realidad Maestra vida, me enseña sin que se lo pida Amable algunas veces, otras tan temida Usando como ejemplo, muchos elementos Testimonios, consejos, discernimiento Pero algunas veces soy yo mismo El conejillo de indias, el mecanismo Me enseña lo que quiere, me enseña cuando quiere Me enseña lo que sirve y lo que no me conviene Me enseña de todo, me enseña de más Me enseña lo falso, me enseña lo veraz Me enseña que el tiempo, el costoso tiempo No lo compran sentimientos, ni ofrendas, ni juramentos Me enseña lo bueno, me enseña lo malo Me enseña la buena o con palo Enseña caminos, enseña destinos Se enseña que aprender es que vinimos Y sigo aprendiendo, sigo viviendo Sigo librando la batalla del tiempo Sigo resistiendo Y sigo aprendiendo, sigo creciendo Sigo en busca del amor y contento Sigo descubriendo Say what, say what Come on Maestra vida Te da y te quita cámara Maestra vida Te quita y te da Te quita y te da Maestra vida Te da y te quita cámara Maestra vida Say what Te quita y te da Es la realidad Hey Hey Latin fresh on the mic one time Siniestro Metro y concreto Maestra vida Señora Cuando me llegue la hora Tanta cosa pa' qué Pa' qué No me puedo llevar na' Y tanta cosa pa' qué Pa' qué Si no me puedo llevar na' Comparte tu experiencia Tu historia Que no muera con tu memoria Urban City Bossa Music All right Robertito Wakanati Johnson Missing UB Every day Every split R.I.P. Whoop 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 Whoop